Señores tan buenas las tengan, el día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Nova Raw. Nova Raw se puso navideño desde hace unos días con unas actualizaciones y voy a mostrarles algunos minijuegos de los Frosty Games que tiene para nosotros. Primero necesitamos tener estas cajitas, bueno, buscar estas cajitas, matarlas y nos sale un NPC pequeño que dice Mysterious Gift, que es un regalo misterioso. Y aquí nos va a decir si queremos jugar a algunos minijuegos. Voy a ponerle primero al World Mill. En el World Mill lo que tenemos que hacer primero es, bueno, lo único que se trata es escribir la palabra que él nos diga. La verdad es bastante complicado, es algo difícil porque tenemos que escribirlo lo más rápido posible. Y la verdad sus palabras están un poquito marcianas. Mira, como podemos observar vamos a tener aquí que escribir The Hope, The Hope Paradise Tradition. Si lo escribimos bien, pues nos dice prácticamente el cual tiempo en el que lo hicimos y los puntos que nos da esa palabra. Si nos tardamos de más, por ejemplo, si yo escribo cualquier cosa, nos dice que lo intentemos de nuevo. ¿Vale? Aquí yo ya, por ejemplo, perdí la oportunidad de ganar cierta cantidad de puntos. Si yo lo escribo antes de que se termine el tiempo, pues prácticamente me va a dar una cantidad pequeñísima de puntos. Por ejemplo, 5. Bueno, tenemos 17. Necesitábamos llegar a 40. En esta ocasión no sé si pueda llegar hasta la cantidad que nos dice. ¿Qué es? Wonder, Father, Christ, más Krampus. Ok, bien. 9 puntos. Me tardé 10 segundos. La palabra era bastante, bastante grande. Vamos a ver otra palabra más. Esta está un poquito más fácil. Falta que me equivoque porque estoy hablando y grabando al mismo tiempo. 10 puntos. Tenemos 36. Si tenemos otra palabra, la hicimos. Bien. Ok, a lo mejor aquí ya ganamos. Dependiendo. ¡Ah, maldita sea! Está una palabra muy, muy grande. King Stouffer Nice December. Perfecto. Llegamos a 44 puntos. Felicidades, ganamos. ¿Qué ganamos? Pues prácticamente nos ganamos un regalito. Estos regalitos está este de color rojo. Está el de color azul, me parece. Y dan cierta cantidad de consumibles. Puede ser algunas cosas importantes. Como por ejemplo, los Enrichor Aluniums, Enrichor Noridecons, Bradiums, Carnium. Bubblegum de evento. Bastante, bastante buenas. El Goyac Budin. Y algunas otras cosas que no son muy buenas. Como por ejemplo, una Cookie Baja. No tiene como que gran, gran cosa. Vamos con otros minijuegos para que todos podamos observar qué minijuegos son y de qué se trata cada uno de ellos. Así que voy a buscar otro regalito. Aquí encontré otro regalito. Vamos a ver qué minijuego tiene. A Present Panic y Clear Up Case. Vamos al Present Panic. En este minijuego lo que tenemos que hacer es, primero, desactiva los efectos. Una vez que tengas los efectos desactivados, los tengas apagados, debes de estar en constante concentración en estos huequitos que están aquí. Porque únicamente debes de pegarle a las cajitas. No le pegues a los Cookie porque te restan puntos. Vamos a ver qué tal nos va ahorita. Yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, no le pegues a los Cookie, 5, 6, 7, Miss Case, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Otro más, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah no, 23, no le pegué a uno, ni modo. Hay que estar con el mouse más rápido. Eso, aquí sí te recomiendo utilizar mouse. Jamás utilices el pad de la computadora si es que tienes una laptop. Intenta concentrar bien. Ah, el click. No, llegué a 54. Ok, me dieron otro. Ah, es Green. Green Secret, no era Blue. Ese fue otro minijuego. Bien, tenemos otra Mysterious GIF. Vamos a ponerle en Sort a GIF. Este es otro de los juegos que necesitamos. Pues prácticamente no importa si tenemos efectos activados o desactivados. Yo los voy a activar. Voy a darle refresh y a esperar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Van a salir unas cajitas de colores de este lado. Y aquí tenemos varios puntos de colores. Verde, azul, como cafecito y rojo. Dependiendo de lo que salgan, nos debemos de poner aquí. Por ejemplo, estoy en verde. Cuando pase ahí, le pico en verde. Aquí no hay nada. Me tengo que salir porque si no, me quitan puntos. Tengo que pararme aquí. Ahora de este lado porque aquí hay café. Café. Un rojito de este lado. Otro cafecito. Aquí me tengo que subir porque hay un azul en las partes amarillas. Aquí ya se me pasó, ni modo. Voy a irme de este lado. Aquí hay verde. Le pongo aquí. ¿Qué más? Ningún color de estos funciona. ¿Qué pasa si yo le pongo en un color donde no? Por ejemplo... Ah, bueno. Este sí va a ser rojo. Verde. Le voy a poner aquí en azul. Me quitan un punto. ¿Vale? De 13 bajó a 12. Si yo hago esto, bueno, pues ya me sube mi punto. La verdad, está bastante sencillo este juego. Es bastante amigable para aquellos que pueden manejar un poquito más rápido el mouse. Voy a ponerme aquí que es la cajita de color café. Color café. Aquí está la verde. Ah, bien. Oh, no, no llegué a tiempo. Ni modo. Vamos a ponernos aquí. Aquí. Y de regreso. La cantidad de puntos, si no mal recuerdo, creo que era 15. 15 puntos los que necesitábamos. Así que, pues creo que ya la pasamos. Y nos dieron un regalito extra. Bien, otra cajita. Vamos a ver qué es lo que nos trae. Y Clean Up Crazy. Limpieza loca. Aquí sí te recomiendo tener los efectos totalmente activados. Porque si no, no vas a ver nada. Va a aparecer un como especie de lamp protector en toda la zona. Y tú lo único que tienes que hacer es pasar sobre el cuadrito con el lamp protector. Como por ejemplo, miren, aquí aparece todo esto. Y nos dan como una especie de digrese aquí. O sea, caminamos súper lento. Y lo que tenemos que hacer es pasar por ahí para limpiar la zona. ¿Cuántos puntos debemos de recoger? Bueno, si no mal recuerdo, son 350. Intenta no pasar por las partes blancas, como por ejemplo aquí. O no regresarte. Porque si no, no vas a cumplir el reto. Tienes que seguir por toda la parte del lamp protector. Y limpiar lo que más se pueda la zona en el tiempo que te dice. Vamos a ver en mi caso cuántos puntos son los que logro conseguir. Mire, me quedan 30 segunditos. Me queda muy poquito tiempo. Y no sé la verdad si he estado juntando muchos o pocos. De todos modos, yo voy a seguirle cliqueando por todos lados. Para limpiar la mayor cantidad de lamp protector. Que parece como el lamp protector que tengo aquí. A ver, aquí está el pan. Aquí está bastante grueso. Vámonos de este lado, de este lado, de este lado, de este lado. Bien, lo bueno es que se volvió a colocar cosas. Y se acabó el tiempo. Ok, sí. Fueron 476 puntos. Estuvo bueno. Y vámonos con el último minijuego. Voy a tener que esperar a tener suerte de conseguir la cajita del último juego. El de las bombas. Bien, estamos en la cajita. Y en el último minijuego, Bomb Maze Blitz. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí también te recomiendo tener activados los efectos. Vamos a tener que pasar por un laberinto de bombas. ¿Qué sucede si yo llego a tocar la bomba? Pues no me mata, pero sí me baja vida. Por ejemplo, voy a caminar ahorita que esté listo el camino. Yo voy por acá. Ahí está. Y si me llego a equivocar, si llego a apretarle aquí, ¡pum! Me explota y me regresa al lugar y me baja vida. Así que tengan cuidado al avanzar. Debo de llegar hasta acá. Así que el camino más cercano es este. Aquí está. Todos los laberintos son diferentes cada vez que lo juegues. Vámonos por aquí. Voy a acercar un poquito más el mapa. Ahí está. Vámonos para acá. Y llegamos al final. Bastante bien. Me dieron una Green Secret Santa Give. Si nos damos cuenta, está bastante bueno los minijuegos. La verdad a mí me parecen muy divertidos. Están bastante entretes. Sin contar de que funcionan para las misiones semanales. Y dan Endeavor Tokens. Si no mal recuerdo. La verdad, bastante, bastante buenos. Y aparte de que dan bastantes ítems muy buenos también. Vamos a abrirlos a ver qué tal nos salen los ítems. Voy a guardar todo lo que no es de una Santa Give. Estas tres primero. Rápido. Una, dos, tres. Y me dieron un... Anodine. Skillful Whisky. Que me da Dex más doce por cinco minutos. Y me dieron una Party Surprise. Que es un costume. Un Smile and Surprise of the Party with this Jolly Mask. A ver, vamos a ponérnosla. Ah, está horrible. A ver, vamos a quitarnos este de aquí. Quítatelo. Qué pex. Se ve así. Sí se ve feo. Voy a ponerme mi costume. De todos modos. No se ve, pero no sé. Como que está muy feo así. Bueno, así ya lo dejamos. Muérete tú. Y ahora ocho Red Secret Santas. Vamos a abrirlas. A ver qué show. Está en el I. Voy a ponerle primero a este que tiene una canasta con algunas galletitas. A ver, vamos a abrirla. Y tiene Snow Cookie. Que me da HP 2250 y Flea de 30 durante cinco minutos. Ok, vamos a abrir otra. Otra Winter. Vamos a abrirla. Y nueve Winter Cookie. Que son azules, cremoradas. Que esto me da Hit. Y la misma cantidad de Heal cada que se usa. Otra más. Dos Aloe. Dos Rejuvenation Potion. Ok, estos me sirven bastante para venir aquí justamente. Otras dos. Y son caras. Ok, eso me agrada. Que me dieron Truth Blitzing. Que es esta. Que solamente sirve... Ah, ok. Ataque más 30. Incrementa más 50 el ataque, perdón. Hit más 30. Y Flea más 30 también por cinco minutos. Me gusta. Tres Orideco. Que está medio chafa. Y un Powerful Ginger. Que prácticamente da Strange. Más 12 durante cinco minutos. Ok, pues bueno. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. La verdad estuvo bastante, bastante productivo. En el sentido de que los minijuegos son divertidos. A mí me gustan. Me agradan muchísimo. Estar cazando las cajitas. Y jugar para sacar algunos, algunos ítems bastante buenos como estos. No te olvides de darle like a este video. Suscribirte. Y darle una oportunidad a Nova Rock. Que la verdad está bastante, bastante bueno. Y se nos puso, pues bastante navideños también. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao. Chao.